muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo estamos contentos alegres se nos está llevando a quien nos trajo pero estamos haciendo el intento verdad señores bienvenidos al mejor canal del mundo hoy estaremos hablando sobre todos los subsidios del programa supérate que ya están disponibles hasta el día de hoy hay algunos bonos y subsidios que ya están puestos y ustedes no se dan cuenta incentivo también y ustedes no lo saben y por aquí se lo estaremos diciendo y otros detalles todos los detalles que se han estado que ha estado pasando a nivel nacional durante este día de pago del programa supérate mes de agosto también estaremos contestando los mensajes en directo hasta que haya comentario por ahí estaremos contestando así que ya ustedes saben pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal que está esperando hágalo ahora y tener a la campanita para que lleguen todas las notificaciones señores a partir de mañana con dios delante estaremos en todas las redes sociales con el mismo contenido dios mediante así que ya ustedes saben bien más preámbulo vamos a ver cómo vamos primero vamos a ver cómo vamos bien vamos a comenzar de manera inmediata porque veo que tenemos es suficiente persona que ya se encuentran conectada no voy a repetir las personas que lleguen en el curso de la transmisión van a tener que ver el vídeo al final vamos en lo que llegan los demás señores miren le quería decir lo que llegan los demás vamos a esperar que lleguen más personas miren ustedes sabemos bien para las mujeres que están por ahí para las mujeres que están por ahí dicen que el amor entra por la boca verdad y si usted quiere amarrar su marido que no se mueva de su casa para nada usted tiene que cocinarle bueno me entiende cocine bueno quiero que sepan que si usted no sabe cocinar y sea y aunque sepa cocinar y quiera cocinar mucho mejor entonces usted tiene que probar y usar señores nada más y nada menos que el sazón la campesina señores mire a no importa que usted sepa cocinar o no sepa cocinar si usted usa este sazón como quiera le va a salir buena la comida es un sazón hecho con señores con productos cien por ciento fresco y natural en materia prima del campo así que ya ustedes saben fresco y cien por ciento natural mírenlo por ahí donde está el número de teléfono y ocho cero nueve ocho dieciocho ochenta y seis siete siete señores se vende al por mayor y al detalle para el que lo quiera distribuir no es un producto caro así que comuníquese a ese número y usted verá que va a cocinar buenísimo si quiere el número aparte personal usted me lo pide por instagram que yo se lo paso bien ahora sí sin más preámbulos vamos a comenzar con las informaciones bien ya el pago del programa supérate está disponible para todo el mundo ahora bien al beneficiarios a y unos incentivos y bonos por ahí que en breve le estaré diciendo al beneficiarios que todavía no pudieron recibir su pago o así que no se desesperen recuerden que cada mes cada mes al personas que cobran al otro día porque son cuatro bancos son cuatro bancos que utiliza el programa supérate para pagarle a los beneficiarios y no todo y hacen los pagos al mismo tiempo están entendiendo eso esos comentarios echa en directo está lloviendo ahí señores muchísimos mensajes tenemos por ahí esperamos que hoy vamos a matar hasta la madrugada aquí mentira 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 bien entonces aparte de los mil seiscientos cincuenta pesos que pusieron hoy para los para los beneficiarios que es lo que más está disponible bueno miren qué es lo que está disponible por acá aquí también tenemos que desde hoy señores martes veintitrés de agosto está disponible es disponible el incentivo a la asistencia escolar o sea el bono escolar pero asistencia escolar estudia isla verdad que es estudiando aprende también está el otro bono escolar que se llama o que estudia estudia estudiando progreso avanza se llama ese el otro programa es protección a la vejez en pobreza extrema que se llama conape el otro programa es el incentivo alitado armada de la república dominicana que por fin dios mío por fin le aumentaron eran quince mil beneficiarios de la policía lo subieron a treinta mil cobraban novecientos casi mil pesos y lo subieron a mil quinientos pesos pero no le estaban pagando a la mayoría por fin ahora ya está disponible pero además además está ya disponible el incentivo a la educación superior o sea a los universitarios señores y eso son lo que son verdad eso son lo que son eso era lo que faltaban y ya están disponibles entonces ahora vamos a pasar quiero que sepan que los operativos de mañana también lo vamos a pasar pero eso será en unos momenticos porque ustedes se aburren solamente los operativos de mañana vamos a estar pasando por aquí entonces sin más preámbulo yo quiero hacer un breve comentario y es con respecto a a esta información mire para acá aquí se habla de que en este gobierno se aumentó la tarjeta supérate lo que anteriormente llamábamos tarjeta de solidaridad verdad comer el primero o se llama aliméntate y tarjeta supérate lo mismo le cambiaron el nombre anteriormente eran ochocientos veinticinco pesos y ahora son mil seiscientos cincuenta pesos porque yo hablo de este tema por las siguientes razones señores da pena lo que está pasando cada mes cada mes que usted va a un supermercado la compra menos que usted hace quiero que sepan que si usted le pregunta a una ama de casa que que compra que compraba anteriormente con con los ochocientos veinticinco pesos antes se compraba más con los ochocientos veinticinco pesos que con los mil seiscientos cincuenta pesos que están dando ahora o sea que no hay ningún doble parece que adivinaron que esta inflación se iba a comer la república dominicana verdad y duplicaron el monto pero se compra menos señores da pena yo fui hacer un cambio y cuando analice la compra del mes pasado por el mismo monto y la de este cada mes cada mes que usted va a un supermercado compra menos con la tarjeta con la misma cantidad esto es increíble hasta dónde vamos a llegar señores hagan su comentario quiero que comenten sobre el tema si a usted le está pasando lo mismo porque yo creo que sí yo creo que sí señores tenemos algunos detalles por acá y luego estaríamos pasando a lo que son los a lo que son los operativos de mañana y luego a los comentarios tenemos que comentar hay óigame cada vez que 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 en todos los programas tengo que tengo que hablar del mismo tema aunque no quiero tengo que hablar del bono familiar señor esto es un fraude lo que están haciendo con el bono familiar ustedes recuerdan que yo le dije apuesto que hacen un lío con el bono familiar y luego me di cuenta que había dirigentes del prm que estaban haciendo listado estaban haciendo listado aparte comprende para beneficiar con el bono familiar apoyo familiar de mil quinientos pesos a mí lo que me encojona es que señores lo que me encojona es que el presidente cuando dijo cuando habló de la entrega de este bono apoyo familiar de que para mitigar la situación la inflación y todo esto habló que el medio para escoger los beneficiarios sería quien el siuven el sistema único de beneficiario pero resulta y se da el caso que a las personas que estaban en la plataforma del bono familiar resulta que esas personas que se encontraban en la plataforma escogido por el siuven nos damos cuenta que cuando fueron a las entregas les dijeron no ustedes no son beneficiarios solamente es increíble aquí en este país señores solamente pasa aquí en este país el presidente dice una cosa y hacen otra entonces ok pero todo no termina ahí yo tengo todas las evidencias del mundo todos los mensajes todos los cálculos todo yo lo tengo tengo hasta testigo y todo porque yo no hablo por hablar pero está bien luego se inventan que a las personas que están en la plataforma digan que se lo van a pagar al final oigan esto le dicen a esos beneficiarios cuando fueron a cobrar que lo que se encontraban en la plataforma que era más adelante para que sepan eso que era más adelante que le iban a dar el cheque de 1500 pesos y ahora nos damos cuenta que entre ayer y hoy o sea lunes y martes han sacado casi a todos los beneficiarios de la plataforma lo han eliminado si quiere verifíquese si usted está esperando que llegue a su provincia porque usted es beneficiario le exhorto que se verifique porque posiblemente ya usted no sea beneficiario porque lo sacaron ¿me entiende? ahora bien pero lo peor no es eso superate emitió un la administradora de subsidios sociales emitió un aviso donde decía que a las personas interesadas en ser beneficiaria del bono apoyo familiar de 1500 pesos que se registraran en la plataforma y que tenían hasta el 26 o sea hasta este viernes para registrarse pero resulta señores resulta ceder caso que para que se van a registrar si lo están sacando están abusando de la gente están usando a la gente y llenando de expectativa al pueblo de cosas que no son ciertas eso es un abuso lo que están haciendo le permite que sean beneficiarios es como si fuera una burla regístrate pierde tu tiempo porque es eso es eso lo que están haciendo señores lamentablemente el caso ya no voy a hacer más tutoriales que tengan que ver con el bono apoyo familiar porque es un fraude completamente que se lo coman que le faltan dos años solamente menos de dos años señores bienvenidos al mejor canal del mundo veo que siguen llegando más personas no me voy a alterar no me voy a alterar señores bien vamos a continuar vamos a continuar con los temas desarrollando los temas en breve le estaremos diciendo donde serán los operativos simultáneos de mañana también tenemos señores que esto es para la gente de la romana que el 26 y el 27 o sea viernes viernes y y sábado habrá operativo operativo en la romana atención la gente de la romana esta información me llegó tarde hay algunos detalles hay algunos detalles que yo no los mencioné por eso esos detalles yo los voy a estar dando atención a la gente de la romana esos detalles yo los estaré dando mañana en el programa de las 7 de la mañana mañana miércoles también también señores otra cosa para mañana pensionado no estoy de acuerdo con lo que están haciendo más de mil personas un listado grandísimo tengo que contarlo para el programa de mañana están en un listado que fueron pensionados por decreto es obvio que son del PRM esos son políticas señores personas personas que que no merecen le voy a decir no merecen una pensión esas personas no merecen una pensión ¿por qué? porque no cubren las condiciones porque son las personas que están por decreto o sea que fueron pensionadas por decreto sin los requerimientos necesarios eso es algo señores que afecta la economía dominicana y afecta a las personas que trabajamos porque están utilizando el dinero suyo y lo mío para pensionar a personas que no se lo merecen porque los fondos de pensiones es para pensionar a personas que han trabajado y han ahorrado su dinero ¿me están entendiendo? lo que le estoy diciendo y esas personas que están de todo modo de todo modo porque mi trabajo es informar la cosa buena y la cosa mala como quiera yo la digo hay ese listado de personas pensionadas que yo voy a analizar cuando terminemos el directo mañana mañana yo lo voy a poner en el programa de mañana para que la gente lo descargue y se verifique y sepa quiénes son o sea si usted tiene un amigo del PRM le dijo o sea que le estaban gestionando esa pensión porque son pensiones gestionadas políticamente entonces ¿qué usted va a hacer? mañana en el programa de mañana en el programa de mañana señores yo estaré dejando un enlace con ese listado de pensionados cerré ese tema seguimos son muchas informaciones que vamos a tratar señores por acá también tenemos ah ustedes recuerdan que el mandato el mandato del bono apoyo familiar era que las personas para ser beneficiaria tenía que no tener ningún tipo de ayuda del gobierno pero además tenían que no ser empleado ni público ni privado tengo para decirle que si han salido personas que son empleadas y también que son beneficiarias del programa superate o sea que cobran con la tarjeta y también les salió el dolo así que se verifican también no sea que que lo quiten de la plataforma bien también tenemos señores otra información para la gente que estaba en fase esa información no la tengo completa pero voy a tratar de mañana la gente que estaba en fase o sea que trabajaba y le quitaban y le quitaron la comida hay muchas personas de esta que ya le pusieron la comida de nuevo ¿me entiendes? y otras que no le han puesto las comidas ¿por qué? porque todavía se reflejan como que son empleados y mañana en el programa de mañana yo le voy a decir a usted que usted tiene que hacer para que le activen la tarjeta porque tiene que buscar un documento a una oficina que yo mañana estaré dando toda la información de Dios mediante para que usted pueda reactivar de nuevo su tarjeta señores este es el mejor canal del mundo sin duda alguna como siempre decimos porque por acá ayudamos de manera real a las personas también tenemos señores la gente de mayo que que estaba teniendo problemas hay muchas personas beneficiarias en mayo que que hoy señores le salieron hasta tres pagos así que esa gente de mayo que se verifiquen y que vayan y la pasen señores la tarjeta nos hemos dado cuenta que hay unas tarjetas también que fueron entregadas de manera política en junio esa gente de junio ya comenzaron a cobrar la mayoría así que ya ustedes saben la gente que recibieron tarjeta en junio que la pasen porque la mayoría están saliendo también seguimos señores seguimos con las informaciones vamos a ver que tenemos por acá vamos a ver pensiones ya lo hablamos ok les quería decir que no toda la tarjeta no todos salieron ya eso yo lo dije al principio el que no haya cobrado que la pase mañana comprende porque los bancos no pagan todo al mismo tiempo tenemos también ya eso lo dijimos señores cada mes cada mes aparecen cada mes aparecen más y más personas que lo sacan del programa otro señores que cobraban el mes anterior y este mes lo cobran eso no se dice pero si están sacando personas cada mes así que estén pendientes estén revisando y les recuerdo que el número adecuado para resolver los problemas es alaterico 462 oción 3 ahora bien como les decía miren una cosa es que su tarjeta diga fondo insuficiente y otra que diga retringida porque fondo insuficiente quiere decir que a usted no le depositaron con una reclamación a usted de una vez vuelven y le pagan eso pero retringido eso puede que hay problema pues alguna situación se dio para retringirle su tarjeta entiende bien señores veo que siguen llegando más personas en directo los que estén llegando ahora que no se hayan suscrito que se suscriban y que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones ya estoy ronco pero mientras nos nos salga el habla por aquí estaremos con ustedes bien señores ahora vamos a pasar a los operativos de mañana operativo de mañana quiero que sepan de mañana miércoles 24 quiero que sepan que aquí al detalle en el programa de hoy que por recta obligación voy a tener que pasarlo mañana o sea que el programa de mañana también será largo así que la gente que llegó ahora y que no quiera ver el video de nuevo les exorto que mañana se den cita por acá bien ahora vamos con los operativos simultáneos que se estarán realizando mañana mi gente vamos a ver es ese es ese entonces por acá tenemos señores operativo de mañana 24 simultáneo les recuerdo que estos son solamente para personas que son convocadas o sea políticamente políticamente señores esto es dice entrega en la región metropolitana distrito nacional domingo sabio escuela domingo sabio de 8 a 4 tenemos por acá distrito nacional gualén escuela domingo sabio de 8 a 4 distrito nacional escuela en sánchez naco club los pica piedra de 8 a 4 distrito nacional julieta morales club los pica piedra de 8 a 4 tenemos por acá distrito nacional bellavista club los pica piedra de 8 a 4 distrito nacional la julia club los pica piedra de 8 a 4 distrito nacional un momentico señores uno seguimos mi gente por acá entonces decíamos que nos encontrábamos por acá distrito nacional la julia club los pica piedra de 8 a 4 distrito nacional los restauradores los restauradores verdad los restauradores club los pica piedra de 8 a 4 distrito nacional los prados club los pica piedra de 8 a 4 distrito nacional san juan san juan bosque x x x x x i Disculpa mi gente, estamos por acá de nuevo Entonces tenemos por acá Distrito Nacional San Juan San Juan Bosco Club Los Picapiedras De 8 a 4 También tenemos Distrito Nacional San Jerónimo Club Los Picapiedras De 8 a 4 Distrito Nacional Paraíso Club Los Picapiedras De 8 a 4 Distrito Nacional Paseo de los Indios Club Los Picapiedras De 8 a 4 Distrito Nacional Ciudad Nueva Club Los Picapiedras De 8 a 4 Entonces seguimos por acá señores Seguimos porque no hemos terminado Entrega en la región Norte Cibao Santiago Rodríguez Monción CTC CTC de 8 a 12 Santiago Rodríguez Villa Los Almacigos CTC De 2.30 A 4 PM Entrega en la región este Monte Plata Monte Plata Yo voy a hacer una prueba mañana, señores, con respecto al número de teléfono que ellos siempre dan, y que para cualquier inconveniente, que es para más información, 809-920-2081, así que ya ustedes saben. Entonces, señores, entonces, ya completamos con todas las informaciones que le teníamos que pasar, un programa extraordinariamente nutritivo, lleno de informaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos ahora con los mensajes hechos en directo, que siempre mucha gente está esperando que le contestemos un mensaje, pero además, esto nos va a permitir que la gente vea la pura real de la situación a nivel nacional con respecto al programa, las situaciones que se están dando. Por acá tenemos, un momento, que estoy grabando también.